Bueno, resulta que hace mucho, mucho tiempo, en un lugar muy, muy lejano de algo que estaba cerca del Amazonas, había una selva. En esa selva hubo una gran lluvia y, por lo tanto, una gran inundación, como la del Arca de Noé, pero no era tan grosa. Bueno, hubo una gran inundación que dejó a un grupo de animales en un pequeño islote, todos rodeados de agua. Llegó un momento que estos animales se quedaron sin recursos en ese pequeño islote que tenían, por lo tanto, tenían que cruzar ese gran charco que se había formado y ir a buscar recursos al otro lado. Los pumas, los jaguares, todos esos animales que son bastante ágiles, se treparon a árboles y saltaron de una rama a otra rama que estaba del otro lado del charco, por la cual pudieron pasar e ir a buscar sus recursos. Los pájaros, como son recontra revivos, tienen alas, pueden volar por encima del charco y no tuvieron ningún problema. Los monos se tiraron dos lianas y cruzaron así. ¿Quién dice que los monos no son seres pensantes si darán una manera de poder cruzar el charco? Bueno, los únicos dos animales que quedaron en esa islita son un elefante y una hormiguita. El elefante le dice, yo soy bastante alto, supongo que puedo pasar caminando a este charco, subite a mi cola y de ahí cruzamos los dos juntos. La hormiga, obviamente desconfiada, dijo, no, este lago es mucho más profundo, el elefante se va a terminar ahogando y por lo tanto me va a ahogar a mí. Por lo que dijo, yo me voy a ingeniar otra manera de poder cruzar. Vio que cerca de ella había unas pajas secas con las cuales se podría armar un pequeño avioncito y volar de un lado hacia el otro, ¿no? Por lo que la hormiga hizo eso, se juntó un par de pajitas, se hizo un pequeño barrilete e intentó cruzar volando ese charquito. Cuando estaba cruzando, vio al elefante que pudo pasar caminando, estaba justo saliendo del agua y se había salvado, podría ir al otro lado a juntar recursos para poder sobrevivir. En ese momento, cuando estaba en mitad del vuelo, una de las pajas se rompe y la hormiga cae de lleno al agua, por lo que se ahoga. ¿Cuál es la moraleja de esta fábula? Que por más feo que sea un culo, siempre va a ser mejor que una paja. Gracias por ver el video.